Comenzó a gestarse hace un año con el intercambio de transportistas y expertos del Ministerio de Educación Superior. La nueva carrera de Ingeniería del Transporte formará profesionales en la administración de sistemas logísticos y el diseño de procesos en el ámbito terrestre, marítimo y aéreo, saberes de los que adolecen hoy las empresas cubanas. El doctor en Ciencias, Juan Bautista Coboyo Martínez, explicó que la disciplina que se abrirá en la Universidad de Cienfuegos para el curso que comienza en febrero próximo, también incluye en su plan de estudios la creación de competencias en la selección de medios técnicos para el mantenimiento, el control de los procesos y el dominio de la documentación económica y legal, además de la transferencia tecnológica y las ciencias de datos, entre otros conocimientos. 40 estudiantes en el curso diurno previsto para cuatro años y dos grupos en la modalidad de por encuentros, concebido en cinco años y medio, estudiarán la carrera que abarca el espectro de la movilidad de las personas, bienes y servicios, con una mirada contemporánea pero puesta en las actuales condiciones del país. Lo vemos como una oportunidad para los jóvenes, una oportunidad para el sector y una oportunidad para el país, por supuesto, teniendo en cuenta que el transporte es un sector transversal que incide prácticamente en la vida de toda la nación. Sus graduados servirán en el mundo empresarial del transporte, uno de los sectores más impactados por la crisis económica del país, especialmente en el ferroviario, urgido de un desarrollo más acelerado, también en otros ámbitos productivos. Un claustro de 30 profesores, entre ellos 8 doctores, se preparan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cienfoyera, que llega a 37 carreras con esta, por la que podrán optar estudiantes de todo el país para el próximo curso. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.